Vamos, lo habíamos anticipado ayer que íbamos a tener hoy un contacto, bueno ya la anterior semana en realidad, justamente cuando el jueves pasado se analizaba la situación de las elecciones en Brasil, adelantamos en aquel momento justamente con nuestro invitado que íbamos a tener la posibilidad de hacer una evaluación, un recuento de lo que ha sucedido en la jornada electoral de este domingo allá en Brasil. Una vez más quiero saludarlo con todo el respeto y afecto y cariño de siempre a Beto Almeida, un periodista brasileño que radica en Brasilia, él es corresponsal de la cadena Telesur, es el director del canal Ciudad allá en Brasilia y además es un columnista permanente en diferentes medios de comunicación internacionales como HispanTV, como Telesur, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, Russia Today, ¿no es cierto? En fin, diferentes medios de comunicación a los cuales justamente Beto los aporta con su sabiduría, su experiencia y su conocimiento de lo que pasa en el Brasil. ¿Cómo estás Beto? Te mando un fuerte abrazo, como siempre, desde las alturas de La Paz, un cariño grande hasta allá, hasta Brasilia. Cuéntanos cómo está la resaca después de las elecciones del pasado domingo allá en Brasil. Un abrazo Beto. Muchas gracias gringo, buenos días, un saludo muy grande para ti, felicitaciones por el trabajo informativo que hace este canal para el pueblo de Bolivia y por permitirme hacer ese puente comunicativo con el hermano pueblo de Bolivia. La situación es, digamos, de un país dividido, donde la transición para superar un régimen fascista sigue siendo una tarea decisiva, imprescindible, prioritaria. El candidato Lula da Silva, ya el primer día, la noche de domingo, após el anuncio de los resultados, donde tiene 48% contra 43% de Bolsonaro, ya estaba arriba de un camión en plena Avenida Paulista, del centro de Rio de Janeiro, de São Paulo, a las 11 de la noche, haciendo ya la campaña. O sea, ni un minuto de descanso. Porque lo que hay que tener muy claro es que Bolsonaro pudo regimentar una serie de apoyos externos, que son ocultos muchas veces, que hacen manipulaciones mediáticas y también las redes sociales, porque tienen instrumentos de tecnología que han importado de Israel que son muy desconocidos todavía del gran público y que inundan con fake news los teléfonos de cada cual de los electores. Entonces, lo que Lula tiene muy claro es que es necesario buscar los abstencionistas. Fueron 20% en 156 millones de electores, 20%, que es una tasa enorme, que no fueron a votar. Además de los blancos y nulos, que son votos, que son opciones en caída, en queda, pero 20%, casi 21%, es bastante elevado. Y ahí está la gran disputa. Evidentemente, Lula tiene la inteligencia de lanzar señales, tanto para Ciro Gómez, que tuvo poco más de 3% de los votos, como también para Simone Tebet, que incluso ya tiene buena parte del partido de Simone Tebet, del MDB, que ya apoya la candidatura Lula. Por ejemplo, los gobernadores, los jefes políticos del MDB del Nordeste, ya están con Lula desde el primer turno. O sea, la candidatura de Simone no tenía apoyo integral de su partido, porque buena parte ya quería apoyar a Lula desde el primer momento. Y ahora aparece Ciro del PDT, especialmente su presidente, el presidente del PDT, Carlos Luque, dando una información de que ofrece tres condiciones para que Lula reciba el apoyo del PDT. O sea, que asuma tres programas. El primer programa sería saldar la deuda de las familias, que es una propuesta de Ciro, y que Lula ya también tiene una identificación con esa propuesta. Después, establecer la renta mínima de ciudadanía, que es una propuesta del ex senador Eduardo Suplicy, del PDT, que Ciro Gómez ha asumido para sí en su campaña. Y la tercera es que el presidente Lula apoye la educación en tiempo integral, gran bandera de Leonel Brizola, el creador del famoso sistema educacional CIEP, que en Río de Janeiro revolucionó la educación. Esas son pautas programáticas perfectamente aceptables para el PDT. O sea, de esta vez, Ciro Gómez no deberá negar apoyo al PDT en la segunda vuelta, lo que aumenta la posibilidad de que ese margen de vantaje de poco más de seis millones de votos que Lula tiene sobre Bolsonaro pueda ampliar. Pero hay que estar muy atentos, porque lo que se vio es que el bolsonarismo en un país muy conservador todavía aún tiene fuerza. Tengo muchísimas preguntas, te imaginarás, Beto, y me imagino que tú has estado contestándolas, muchas de ellas. Capaz que te llevemos a un escenario en el que ya has estado recurrentemente durante la jornada del propio domingo y, por supuesto, ayer. Pero es necesario hacerlas. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Por qué soslayaron o, diríamos, no tomaron en cuenta esa votación tan fuerte que finalmente terminó teniendo Bolsonaro? Hay dos fenómenos. Esta pregunta es muy interesante. Primero, porque hoy las encuestas son normalmente de empresas pertencientes a grupos financieros. Entonces, tanto hacen especulaciones electorales como también el mercado de valores. Y organizan las tendencias para sacar provecho de acumulación de capital. Entonces, los grandes poderes económicos no querían que Lula ganara en la primera vuelta. Entonces, captaron una situación muy distinta de lo que es la realidad de Bolsonaro. Ignoraron la fuerza que Bolsonaro todavía tenía y le dieron 31, 35% de los votos y Bolsonaro sacó 43% de los votos. Esa es la primera cosa. Aunque reconoceran el vantaje de Lula, de cierta manera, ese triunfalismo antes daba una cierta tranquilidad, una acomodación. Y lo que se nota en el comando de campaña del PT es que hubo una especie de salto alto. O sea, no, ya ganamos, ya ganamos. Y eso no es así. Porque hay que hacer la disputa punta a punta. Porque Bolsonaro ganó en los mayores colegios electorales, tiene una votación muy expresiva, y va para la segunda vuelta en Sao Paulo. Sao Paulo es el mayor colegio electoral. Y el candidato bolsonarista está liderando. El segundo, el Fernando Haddad, candidato a gobernador del PT por Sao Paulo, está a una distancia significativa del candidato bolsonarista. Entonces, este equívoco fue tanto metodológico como también un equívoco de interés político. Porque, de cierta manera, esas encuestas son de organización muy neguosa. Ni toda la información es divulgada. Se divulga aquello que interesa al momento. Entonces, eso da para Bolsonaro un discurso de que él tiene contra sí todos los institutos de encuestas, todos los medios de comunicación. Lo que no es una verdad. Lo que pasa con la TV Globo, que es la más poderosa, es la quinta mayor empresa de televisión, cadena de televisión del mundo, es que la TV Globo tiene mucho miedo de que Bolsonaro pueda hacer, porque mañana, 5 de octubre, es la fecha de renovación de la licencia, la concesión de Globo que dura 15 años. Y Bolsonaro está amenazando no renovarlo, lo que llevaría a un grado de instabilidad muy grande, porque la TV Globo es el mayor partido político permanente que hay en Brasil, digamos, haciendo el trabajo de la pedagogía colonial en favor de Estados Unidos, de los valores norteamericanos dentro de Brasil. Entonces, eso va a ser una, para la TV Globo, el miedo que tiene, significa que ve con Lula una posibilidad de una convivencia más civilizada que con Bolsonaro. Aunque la política económica de Bolsonaro le interesa mucho a Globo, la TV Globo no la critica, pero, al mismo tiempo, Estados Unidos también está expresando una cierta preocupación con la instabilidad que Bolsonaro podría traer para el proceso político brasileño, cada caso fuera reeleito, en esa hipótesis más remota, digamos así, por su, o incluso cercanía con Rusia y con China, no por ideología, pero por pragmatismo, por incluso tener una preferencia por Donald Trump y lo que significa Donald Trump para Joe Biden. Entonces, Joe Biden envió varios señales de que tiene una preferencia, digamos así, incluso el Senado norteamericano ha aprobado una moción diciendo que si hubiera algún tipo de ruptura democrática causada por Bolsonaro en Brasil, Estados Unidos no va a reconocer un gobierno de Bolsonaro ni va a apoyar el golpe y va a romper relaciones con Brasil. Entonces, son señales importantes que confunden todo el gran capital de los sectores de los bancos, donde se incluyen los institutos de pesquisa que están involucrados y un debate en que, digamos que la clase dominante está tan dividida, tan perdida, tan desnorteada, que una gran parte de él, incluso los sectores financieros, están apoyando al candidato Lula, que defiende, por ejemplo, fortalecimiento y cercanía mayor con los BRICS. Lo que no le gusta, Joe Biden, alias, lo manifestó, que es el gran problema de Lula, mucha cercanía con los BRICS. Tú lo has dicho, estamos conversando con Beto Almeida, periodista brasileño, corresponsal de Telesur allá en Brasil. Tú decías respecto al tema de las sumas, las restas, en esa lógica, y considerando que tú también lo dijiste, el colegio electoral más importante, diríamos casi el que define un poco la elección en Brasil, es Sao Paulo. ¿Qué pasó con el efecto Alckmin? Se esperaba que de pronto Alckmin pueda ser el que lleve los votos, el que sume los votos que le faltaron y que finalmente terminaron faltándole a Lula para poder conquistar ese territorio. ¿Surtió efecto lo de Alckmin? ¿Fue una buena decisión? ¿Qué valoración puedes hacer tú respecto a ese tema? Todavía un poco temprano para decir, porque se espera que Alckmin pueda percorrer todo el estado de Sao Paulo, que tiene un número elevadísimo de municipios, más de 600, casi 700 municipios. Entonces, para viajar por todo eso, donde están 34 millones de electores, es un tiempo. Pero de toda manera, ahí hubo un problema, porque en la primera vuelta en Sao Paulo, el PSDB, el ex partido de Alckmin, también había lanzado una candidatura. Y fue una candidatura con 26% de preferencia, lo que es importante. Entonces, pasó a Haddad y como segundo colocado para la segunda vuelta. Entonces, creo que la presencia, la influencia de Alckmin, sus relaciones, su cercanía con el candidato derrotado del PSDB en Sao Paulo, va a ampliar la votación en Lula, porque de toda manera, el candidato del PSDB, Tucano, tuvo 26% de votos. Entonces, el potencial para crecer es bastante grande. Cuando estaba PT contra PMDB, el número de votos en Haddad fue menor. pero entonces, la posibilidad de que la influencia Alckmin se exerza en la segunda vuelta es bastante positiva y por eso Lula se analizó que va a dar mucha preferencia a estados como en Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, porque en Minas Gerais ganó el gobernador bolsonarista pero un gobernador que tenía vergüenza de presentarse como bolsonarista. Ahora sí, va a hacer un chantaje con Bolsonaro, pero Lula tuvo la mayoría de votos en Minas Gerais que es el segundo colegio eleitoral. Lo mismo debe ocurrir en Sao Paulo ahora en la segunda vuelta con una elevación de los votos en Haddad y también en Lula porque los candidatos derrotados en Sao Paulo deberán hacer un descarrego de votos por la candidatura de Luis Ignacio Lula y también en Haddad. El candidato a la reelección Jair Bolsonaro había estado atacando con mucha furia al órgano electoral y también al sistema de votación a la urna electrónica. Sin embargo, después de este 48-43 que se produjo este fin de semana ya no se refirió al tema, por lo menos no salió en los grandes titulares de la media. Pregunta ahora que la emprendió contra las encuestas, contra las encuestadoras, ¿qué va a pasar con las encuestas? ¿Va a volver a haber encuestas? Es decir, las empresas que fallaron, que pifiaron de una manera bastante estruendosa en sus cálculos, ¿se van a animar a hacer unos cálculos ahora para la segunda vuelta electoral? ¿Qué va a pasar con ese tema? Ayer el grande espacio televisivo era exactamente sobre el tema de las encuestas acá en Brasil. Primero porque son las grandes redes de televisión que compran las encuestas y también muchas de las encuestas son hechas por medios de comunicación como Datafolha, por ejemplo, que tiene una parcería con la red Globo también. Entonces, ese tema es un tema interesante, algo esquizofrénico, ¿no? Porque las encuestas no hicieron la campaña de boca de urna, que normalmente hace una encuesta al momento en que el elector sale de la urna, que es la encuesta más, digamos, más precisa, más cercana a la verdad, porque, pero no hace mucho sentido hacer eso ya que el tiempo de apuración es cada vez más reducido en Brasil, aunque Bolsonaro tenga mantido sus ataques a la urna electrónica, pero ayer no habló nada, no dijo nada, porque la preferencia es que que él tiene ahora es para, digamos, buscar votos de los indecisos, de los abstencionistas, porque hay una esquizofrenia en el propio Bolsonaro, porque él critica el sistema de urna que lo eligió, él fue electo por ese sistema y digamos que él tiene razón en algunas partes técnicas que fue la misma levantada hace muchos años, incluso Lula hacía crítica a ese sistema, Lula, Brizola, eran críticos de la falta de auditoría del sistema de urnas electrónica, pero hubo una serie de cambios y más preocupante fue que el Ministerio de la Defensa creó un sistema paralelo de apuración, lo que significa una desconfianza del sistema de la urna y más que eso, una contestación por sí propia yo solo respecto mis resultados si yo se pasa por mi cribo, por mi control de calidad, digamos así. Entonces, eso se fue diluido porque si Bolsonaro hubiera tenido un número más modesto de votos, haría una campaña escandalosa para decir que habría fraude en las urnas electrónicas, pero como creció con una posibilidad porque los bolsonaristas incluso conmemoraron el número elevado de votación para él porque todas las encuestas le estaban dando mucho menos, para ellos fue una especie de victoria simbólica, porque dicen tenemos contra nosotros los medios de comunicación, el tribunal, el presidente del tribunal, los institutos de encuestas, pero en realidad Bolsonaro preferió cambiar el discurso y no atacar tanto las urnas en ese momento y si atacar los institutos y los medios de comunicación y buscar apoyo de los indecisos que están en esa masa inmensa de 21% de electores que no compareceron a la urna, que es muy grave en un universo de 156 millones de electores. Se habla mucho aquí, hemos estado recogiendo algunas crónicas de Brasil, aquí como que ha quedado sentado a partir de esta elección que tiene grandes chances Lula de ganar en segunda vuelta, pero que en todo caso eventualmente asumiendo en enero del año que viene Lula va a tener en contra al Congreso, ¿no es cierto? Con esta votación que ha obtenido Bolsonaro se ha hecho prácticamente dueño, es decir, él va a controlar las cámaras tanto de diputados como de senadores. ¿Cuán cierto es esto, Beto? ¿Controla Bolsonaro con esta votación el Congreso y lo que me imagino va a ser una tremenda dificultad e inquietud para Lula en caso de que él llegase a ser presidente? Fácil no será, pero esta afirmación solo parcialmente se puede aceptar porque también ha crecido mucho las bancadas de izquierda, ¿no? El partido PSO tuvo la mayor votación de su historia y la federación liderada por el PT creció también para 80 diputados, o sea, Bolsonaro lidera con 90, incluso su partido, ¿no? Fue el campeón de voto, el partido liberal de Bolsonaro que antes ya había incluso participado en la base de apoyo del gobierno Lula, del gobierno Dilma, pero ahora está con Bolsonaro porque Bolsonaro cambió de partido durante su gobierno, salió de un partido y fue para otro. Bueno, eso significa que en caso de un presidente flaco, como es el caso de Bolsonaro, el Congreso lo domina, le impuso por ejemplo el presupuesto secreto, eso es una manera de sacar poder presidencial, o sea, la gran masa de recursos financieros es dominada por los parlamentarios que hacen lo que quieren sin prestar cuentas, sin ninguna transferencia, sin información de dónde están gastando la plata pública, entonces, ese presupuesto secreto es una especie de anulación de la democracia, de la democracia parlamentar, pero cuando hay un presidente fuerte, como es el caso de Lula, con muchas capacidades de diálogo, de articulación, que tienen una psicología, una práctica política distinta de la que tenía Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff con una minoría en su base parlamentar no tuvo mucha condición por su propia manera de hacer política, de mirar la política, de hacer un diálogo con sectores contradictorios y críticos a ella, y se aisló de una manera fatal, pero había la determinación óbvia del gran capital norteamericano, incluso del propio Joe Biden, que era vicepresidente, para tumbar a Dilma y cambiar la ley del petróleo. La puntaría era muy clara, cambiar la ley del petróleo y sacar y rapinar el petróleo presal para las empresas multinacionales petrolíferas. Eso lo lograron de mí. Fue el primero día de la saída de Dilma, lograron eso. Pero otra cosa es un presidente como Lula, porque el Congreso, si bien Bolsonaro creció, otros partidos también tienen un peso específico y tienen muchas contradicciones con Bolsonaro. Apoyan a Bolsonaro, pero también tienen contradicciones. Y una cosa es un partido cuando el presidente es un Bolsonaro. Otra cosa es un partido fisiológico, conservador, de inclinaciones de derechos, cuando el presidente lula, porque ese partido, por fisiología, por oportunismo, por sobrevivencia, muchas veces, porque el fondo partidario, una masa de millones de reales, está disponible, depende mucho de una buena relación con el gobierno, el presidente, el ejecutivo. Entonces, significa que en el caso de Lula, lo que se espera es que Lula sepa hacer un fatiaje de temas para buscar apoyo sectorizado de uno u otro partido en cada cual, en cada pauta, en cada agenda. Y ahora creció también el número de mujeres, creció el número de indígenas dentro del parlamento. no es una revidavolta, pero el corte es conservador, sin ninguna, el Congreso sigue, aumentó incluso el peso conservador, pero aumentó también, de otra manera, aquel peso de la izquierda, y la izquierda, con una capacidad de iniciativa, tiene posibilidades de hacer política junto, en el caso de una eventual victoria de Lula, junto con el ejecutivo para lanzar propuestas de política pública, galvanizando el apoyo de la sociedad, lo que constrange determinados partidos que son bolsonaristas por conveniencia, pero como no está más, eventualmente, no estando más Bolsonaro con el ejecutivo, él no tiene más la caneta BIC, como él dice acá, yo tengo la caneta BIC, bueno, si dejar de tener la caneta BIC, muchos de sus apoyadores van a tener un gran cuidado y mantener buenos diálogos con un eventual presidente Lula de acción de acción. De acuerdo, te hacemos la última pregunta, Beto, agradeciéndote como siempre la gentileza que tienes con nosotros. Estaba leyendo un artículo muy interesante de Emir Sader que hace referencia a no un país, sino a dos países, ¿no es cierto? que en este resultado de la elección casi han salido puntos más, puntos menos, casi emparejados, casi empatados, ¿verdad? Dice Emir, un camino es el de Lula, ¿no es cierto? que está con los de abajo, ¿verdad? que propone una serie de políticas sociales, buscando la integración internacional, buscando el desarrollo en base a sus propios recursos, etcétera. Y del otro lado, ¿no es cierto? está Bolsonaro, los bolsonaristas, el bolsonarismo como define Sader, que es el que, diríamos, ha estado gobernando y pretende seguir gobernando en beneficio de ciertas corporaciones, ¿no? de los poderes especulativos, en fin, esos poderes que están en muchos casos detrás de bambalinas, ¿verdad? detrás del trono. ¿Qué se puede esperar en estos próximos días? Estamos hablando de una elección que se va a resolver el 30 de octubre, estamos caminando así, eso faltan 26 días. ¿Qué se debería esperar en este tiempo? Y, bueno, pues un poco tu, diríamos, tu intuición, tu experiencia, ¿qué te dice respecto de por dónde va a caminar esta campaña de cara al balotaje? La disputa de dos proyectos antagónicos es feroz. Incluso pensábamos todos que habría más violencia de lo que hubo el domingo, no hubo tanta violencia como se imaginaba y hubo una repentina afluencia de público más bolsonarista que lulista porque no funcionaron las empresas de transporte en los barrios populares, reducieron la flota de ónibus, eso es un apoyo del empresariado a Bolsonaro. Ya el bolsonarismo, que son gente más y mayor poder adquisitivo, se movilizó mucho para reducir la abstención en ese campo. Los dos proyectos son absolutamente autoexcludentes, ¿no? Porque Bolsonaro gobierna para el capital extranjero, incluso el hombre que pone, que bate continencia para la bandera norteamericana y se dice patriota y es una anulación de lo que dice y Bolsonaro redució el peso del Estado brasileño que fue fundado en la época de Getúlio Vargas a partir de 1930 con la Revolución de 30, que fue una revolución nacionalista armada con el apoyo popular, apoyo militar también, que creó las grandes empresas estatales, la industrialización y también la legislación de trabajo, de seguridad social, del derecho de voto a las mujeres y por eso mismo la derecha siempre hizo campaña para decir que Getúlio Vargas era un fascista y Lula durante mucho tiempo ha criticado a Getúlio Vargas pero los últimos años hizo una revilavolta y revisó sus críticas y pasó a decir que Getúlio Vargas era el grande estadista que Brasil había tenido. O sea, Bolsonaro sigue siendo parte de aquel sector oligárquico vinculado al imperio que quiere destruir las conquistas de la era Vargas y Lula quiere preservar lo que fue conquistado y hasta cierto punto recuperar porque hemos perdido la Eletrobras por ejemplo privatizada de manera ilegal hemos perdido buena parte de las subsidiarias de la Petrobras que es un gigante económico dentro de la economía brasileña que hay que recuperar y Lula y Lula sabe que ese es su mayor reto en economía porque el mayor instrumento herramienta de desarrollo económico social que hay en Brasil se llama Petrobras incluso de ella depende por ejemplo la industria naval la industria metalúrgica la industria de tecnología específica para el mar cuestiones muy vinculadas a eso la distribución que hemos perdido la mayor empresa estatal del mundo de distribución de derivados de petróleo que es la BR distribuidora una estatal también criada en la época del general Ernesto Gais que también era un nacionalista que ha pegado en armas en 1930 para apoyar Getúlio Vargas y después tomó una serie de medidas en favor de incluso su política externa un detalle interesante porque Getúlio porque Ernesto Gais general nacionalista apoyaba el derecho de Bolivia a salir al mar una salida para el mar para Bolivia y eso en la época en que los llamaban de fascistas también y él estaba estatizando y rompió relaciones del acuerdo militar con Estados Unidos en la época de 70 hizo un acuerdo nuclear con Alemania o sea esos dos proyectos son hoy lo que está en juego otra vez o sea de siempre siempre fue así un sector conservador sintonizado con los capitales extranjeros queriendo concentrar desnacionalizar privatizar la economía y desregulamentar derechos del otro lado viene Lula defendiendo la expansión del Estado el protagonismo de las políticas públicas por los bancos públicos por las empresas estatales que saben que tienen que mantener como va a ser por ejemplo ahora el programa luz para todos si ya no hay más la electrobrás que permitió que 15 millones de personas conocieran la electricidad un país un país que tiene las mayores hidroeléctricas del mundo y que tiene una matriz energética de 71% en base hidráulica o sea son disparates que están en ese país tan desigual que Bolsonaro quiere avanzar en la desigualdad en la submisión al capital externo y en la reducción de los derechos por eso tiene siempre un mensaje fascista mientras Lula pretende hacer exactamente el contrario sobre todo en la integración latinoamericana y con los BRICS cuando dice una filosofía que dice con mucha fuerza muchas veces que necesitamos en América Latina crecer todo junto eso tiene una gran importancia para ver la capacidad y el peso industrial que tiene Brasil para acelerar el proceso de industrialización integrada en toda América Latina es eso que está en disputa en ese próximo día 30 con una gran posibilidad que tiene Lula pero todo va a depender de que no ocurran fenómenos anormales porque con Bolsonaro se puede esperar todo como por ejemplo en 2018 la cuchillada sin sangre la cuchillada teatral que todavía no se ha aclarado pero que le dio una victoria rápidamente muy bien Beto completísimo el análisis te agradecemos muchísimo valoramos como siempre tu capacidad de síntesis de orientación para hablar de estos temas estamos siguiendo junto a ti desde La Paz a muchos kilómetros pero con la misma intensidad de siempre lo que vaya a acontecer en estos próximos días no queremos molestarte mucho no queremos ser muy cargosos pero te vamos a pedir seguramente en esa semana en la última semana previa a la segunda vuelta electoral que podamos tener una charla para que ya hagas una suerte de balance y digas bueno así fue la campaña esto podría llegar a suceder el domingo te parece Beto lo dejamos para esa semana mucho placer estoy a la orden gringo siempre que pueda cuenta conmigo porque estoy a la orden para mí es una misión hacer un puente de comunicación latinoamericana por eso estoy en TeleSUR desde su fundación yo soy del equipo fundador de TeleSUR buenísimo un orgullo para nosotros te mando un abrazo cariñoso en nombre de todo el equipo que hace aquí la primera nuestra productora Helen te saluda con mucho cariño nosotros por supuesto te abrazamos desde La Paz y nos reencontramos allá en esa última semana de octubre un abrazo y un cariño especial como siempre Beto muchas gracias mucho obrigado gracias mucho obrigado obrigado você até mais